Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Como cada nueva temporada, Ubisoft hace ofertas para que nuevos jugadores entrenan a su juego En este caso, como estáis viendo, tendremos Rainbow Six Siege totalmente gratis Para jugar del 1 al 8 de diciembre ¿Por qué? Pues porque es normal, ¿vale? El día 6 de diciembre será nueva temporada con todo un nuevo contenido Y quieren batir récords de nuevos jugadores que han llegado tal y cual Esto es un poco, pues es lo de siempre, ¿no amigos? Os falsearé un poco las estadísticas, os falsearé un poco las cuentas para que parezca que No, mira, en la nueva temporada volvieron nuevos jugadores O mejor dicho, volvieron jugadores Y en plan, no, no volvieron jugadores Literalmente se metieron nuevos porque metiste el juego de manera gratuita durante 8 días Pero igualmente, amigos, en este caso, no te vas a quedar el juego para siempre Eso hay que especificarlo, ¿vale? Bueno, os quedaré este enlace abajo en la descripción Para que vosotros podáis descargar el juego en la plataforma donde os dé la gana, la verdad Como estáis viendo, es jugar gratis del 1 al 8 Pero el juego como tal, a ver, tú te haces la cuenta, la cuenta como tal es tuya Pero no te dan el juego, ¿vale? Porque el juego como tal es de pago Sin embargo, te dejan probarlo durante todos esos días Lo podrás jugar en todos los modos y todo lo que te dé la gana durante estos 8 días Obviamente, todos los modos del juego normal con las reglas normales Es decir, no vas a poder jugar cuenta en estos 8 días a no ser que llegues a nivel 50 ¿Vale? Si no llegas a nivel 50 en estos 8 días, pues obviamente no podrás jugar ranked ¿Vale? Pero bueno, igualmente podrás jugar absolutamente todo Por favor, de aquí, me han dicho desde aquí, decir Amigos, todos aquellos que ya se van a jugar Si os metéis en una cuenta nueva No os metáis en el modo recién llegados ¿Vale? No os metáis en el modo newcomer ¿Por qué? Porque aparte de que es ilegal Aparte de que te pueden manejar justamente para hacer eso Porque es una de las reglas específicas para no hacerlo ¿Vale? O no puedes hacerlo Está feo, amigo No vayas a abusar de gente que acaba de empezar a jugar ¿Vale? No me seas rata ponzoñosa ¿Vale? Para eso ya están otros y en fin Como por ejemplo, los que utilizan tecla ratón en consola ¿Vale? Los que utilizan chin y todas esas típicas Chin, chin Todos los que utilizan ese tipo de aplicaciones Esa mierda ¿Vale? Esas son unas ratas Y esa gente, pues bueno Es lo que tiene Amigos, no sois este tipo de escurio ¿Vale? Desde aquí de dar ese anuncio Porque, joder Ya que viene gente nueva Ya que decís siempre No, es que el juego se está muriendo Luego son eso De los que dicen No, es que el juego se está muriendo Los que se meten en estos modos Para joder a la gente que acaba de empezar a jugar Para que esta gente no vuelva a jugar más ¿Vale? Porque claramente eso es así Amigos, sin más Vídeo cortito Y pues nada Amigos Free Week Free Week Desde el día 1 hasta el 8 Así que nada, amigos Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo